No hay mal que dure para siempre, y es que Gex, una serie de videojuegos de plataformas desarrollado por Crystal Dynamics hace ya mucho tiempo, anunció hace unos días su regreso a las consolas de la nueva generación. Hagamos un recorderis, el personaje principal de esta franquicia es un gecko antropomórfico de nombre Gex, que vive en un mundo ficticio donde viviría extrañas e inolvidables aventuras en su afán de detener a Rex, un villano que quiere apoderarse del mundo. Los juegos de Gex son conocidos por sus gráficos coloridos, su humor y sus niveles desafiantes. La serie ha vendido en total más de 10 millones de copias en todo el mundo durante su paso por PlayStation y demás consolas de la vieja y entrañable generación de los 90. La trilogía de Gex anunció una remasterización en un stream de Limited Run Games, y se lanzará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, aunque se reservaron la fecha de lanzamiento. Los juegos remasterizados contarán con gráficos mejorados, valga la redundancia, y se esperan nuevos modos de juego. Gex, a pesar de estar 25 años en el olvido, sigue siendo popular entre los fanáticos de hoy. Sin duda alguna, una noticia que emocionó a muchos seguidores del gecko.